Buenos días, soy María Dolores Corchero, la secretaria general de la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura. Nuestra consejería comparece hoy a la Comisión de Hacienda de este Parlamento para presentar los presupuestos del ejercicio 2014 en las materias de nuestra competencia, que, como saben, son las destinadas básicamente a las políticas sociales. Lo importante del presupuesto de este año es que es expansivo, como imagino que ya han contado algunos de mis compañeros que han comparecido en los días anteriores y, en concreto, en las materias que son de nuestra competencia, tiene muchísima importancia y mucha relevancia, puesto que el incremento es de más de 25 millones de euros en lo que son las políticas que sustentan el Estado del Bienestar, la sanidad, la dependencia y los programas destinados a la política social, a los más desfavorecidos. Dentro de este último apartado, las políticas sociales, no podemos por menos que destacar el incremento de la renta básica, un derecho social puesto en marcha por este Gobierno por primera vez en toda la historia de la democracia en Extremadura. Crecen más de 6 millones de euros para dar cobertura a todos sus beneficiarios, a los que ya estaban calculados cuando se presentó el proyecto de ley en este Parlamento. Hay un hecho a destacar también muy importante y que ya anunció nuestro presidente, que es el complemento a las pensiones no contributivas, aquellas que están dirigidas a los más desfavorecidos y las personas que tienen las rentas más bajas en Extremadura. Se incrementan, además, en una cuantía bastante importante, aquellas subvenciones que están destinadas al bolsillo de nuestros ciudadanos a través de las subvenciones a las cáritas, los bancos de alimentos y también se mantienen las destinadas a las ONGs en régimen de concurrencia competitiva. Por último, quiero destacar que una de las partes, una competencia que tenemos en nuestra consejería es la de los extremeños en el exterior y también, potenciando que ellos son motor de nuestro desarrollo regional fuera de nuestra comunidad, se incrementan las subvenciones destinadas a estas asociaciones. Por último, resaltar que el incremento de los presupuestos de nuestra consejería está prácticamente financiado en su totalidad con financiación propia de la comunidad autónoma y en un claro esfuerzo por el mantenimiento y el refuerzo de las políticas sociales que hace nuestro Gobierno. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Sí, los datos de… ¿Ha dicho que aumenta 25 millones? ¿Cuánto queda y cuánto supone esos 25 millones? Esos 25 millones están destinados básicamente al Servicio Extremeño de Salud, al SEPAD y a los programas de la Dirección General de Política Social y Familia. No, pero me refería a cifras. ¿Cuánto es la cifra del presupuesto para este… Ah, disculpen que no se lo he dicho. Más de 1.663 millones de euros. Un crecimiento de un 1,5% con respecto al 2013. Muchas gracias. Gracias.